Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Si antes de entrar aquí a esta sala se han dado un paseo por el museo, o se lo han dado cualquier otro día, que me imagino que alguna vez lo habrán hecho, y más de una vez, se habrán dado cuenta que el Museo del Prado es un museo precioso, es un museo estupendo, es un museo con una pintura maravillosa, pero es un museo en el que falta muchísima pintura, un museo en el que hay unas enormes lagunas. No tenemos de todo, muchas cosas de las que no tenemos prácticamente nada. El arte medieval tenemos muy poquito y ahora, bueno, afortunadamente, y lo habrán leído por los periódicos desde hace un mes o un par de meses, pues gracias a la generosidad de Varecisa, pues tenemos esta preciosa tabla de Jaume Serra, la que van a seguir otras más, y el afortunado descubrimiento de esta tabla de Collard de Laón pues viene a colmar esa ausencia de pintura medieval, de pintura gótica dentro de nuestras salas. Tampoco tenemos prácticamente pintura del 480 italiano, a pesar de que es probablemente una de las épocas más llamativas para los visitantes, las que mejor suelen quedar en los libros de Historia del Arte, pues van a ver que lo que tenemos es esto, o sea, lo que tienen aquí es una tabla más de Nostaglio de L'Honesti y otro retrato de Botticelli que también vino no hace mucho tiempo, pero de estas tablas, pues salvo la admisión de la Virgen de Manteña, todas las demás se deben un poco a casualidades. La Anunciación de Frangelico fue un golpe magistral de Federico de Madrazo que le cambió a las monjitas de las descalzas la tabla de Frangelico por una anunciación pintada por él mismo, o las tablas de Botticelli, pues son gracias a la genocididad de Francesc Cambó que en el 1941, pues las legó al museo. Este es el único Rembrandt que tenemos y también es un poco una casualidad. Estaba en la colección de Ensenada, lo compró Carlos III y pasó a la colección real, pero no tenemos más pintores holandeses, buenos, importantes, de primera fila. No tenemos un Franz Hals, no tenemos un Werner. Y lo mismo podríamos decir de la pintura francesa. Quizá el único pintor, cuadro importante francés del siglo XVII que tenemos es el de Georges Latour y comprado también hace muy poco tiempo gracias al legado Varecisa. Me digan que claro que tenemos pintura francesa, que tenemos los Poussin y que tenemos los Maravillosos Lorena, pero son pinturas de franceses, de personajes que nacieron en Francia, pero que no son franceses, personajes que estuvieron haciendo toda la carrera en Italia, que se formaron en Roma y que pertenecen al mundo de la pintura italiana, la pintura romana del siglo XVII, nunca de la pintura francesa. Por no hablar de la pintura inglesa, tenemos algunos retratos, algunos bastante buenos, como el de Lawrence, otros no tan buenos, como el de Reynolds. Y estos los tenemos porque le gustaba mucho a Sotomayor, que fue director del Museo del Prado durante casi 30 años y se empeñó en comprar pintura inglesa, pero si no tendríamos uno que llegó con el legado Errazu ya en los primeros años del siglo XX. Y si hablamos de escultura, que no sea escultura clásica, escultura del Renacimiento, escultura barroca, esto es lo que tenemos, los Leoni. Pero todos los Leoni están aquí, prácticamente todos los mejores Leoni. Tenemos una colección fantástica de esculturas de León y de Pompeo Leoni, pero no tenemos ni un solo, prácticamente ninguna otra obra que sea de primera fila de la escultura italiana del Renacimiento. ¿Por qué? Pues porque el Museo del Prado, a diferencia de lo que son los museos americanos o lo que es la National Gallery de Londres, no nació con vocación de museo. Nadie pensó que esto iba a ser un museo, cosa que sí se hicieron en los museos americanos, en el museo inglés, y se creó una colección completa, una colección en la que hubiera de todo, una colección que se puede ver las posiciones. Esto es un museo perfecto, completo, de arte del siglo, del Renacimiento a la Antigüedad. Porque lo que tenemos aquí es lo que les gustaba a nuestros reyes. Lo que tenemos aquí es aquello que ellos compraron con auténtica pasión, porque en España hemos tenido la inmensa suerte de que muchos de nuestros reyes fueron grandes amantes de la pintura. Por ejemplo, Felipe II, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, Isabel de Farnesio o Carlos IV, fueron coleccionistas verdaderamente apasionados que allegaron una gran cantidad de obras de arte. Pero claro, como todo coleccionista compra lo que le gusta. Lo que no le gusta no lo compra. Por eso tenemos esas lagunas tan importantes dentro de nuestro propio museo. ¿Y qué es lo que le gustaba? A Carlos V le gustaba a Tiziano. Él quería a Tiziano para sus retratos, su imagen, recordar a su mujer, o para rezar delante de Elección Muy la Dolorosa. Pero Tiziano en realidad, perdón, Tiziano, Carlos V en realidad tampoco le gustaba mucho la pintura. A él no le interesó formar una colección. Sí tenemos muchos Tizianos importantes gracias a él, pero el origen de nuestra colección, la colección real, habría que buscarlo en una de las hermanas de Carlos V y habría que buscarlo además fuera de España. Habría que buscarlo en su hermana María y en la colección que había formado en el Palacio de Vinche, donde se retiró después de quedar viuda y antes de venir a España. Y en ese palacio fue donde, en el viaje que hace Felipe II para asistir a la aplicación de su padre y conocer sus estados, conoció la pintura de Tiziano. Conoció lo que era de verdad una colección de arte importante y el prestigio, el marco que podía dar, el brillo que podía dar a un monarca. No solamente es que conociera aquello, sino que además su tía le dejó estos cuadros que hay aquí en herencia. Como ven, algunos de los cuadros más importantes también del museo. Está el descendimiento de Van der Weyden o tenemos Carlos V en la batalla de Milberg. Y es exactamente esta dualidad, estas dos cosas entre la pintura veneciana, la pintura de Tiziano y la pintura flamenca lo que va a encantar, lo que le va a gustar a Felipe II que conoce a Tiziano en este viaje y le hace este retrato maravilloso. Y a partir de aquí hay una relación continua por la cual Tiziano se convierte en el pintor, digamos, de cámara en distancia de Felipe II que ni siquiera le encarga los cuadros. Tiziano pinta, se lo envía a Felipe II y Felipe II, bueno, se lo paga con retraso, con mucho retraso, pero se lo acaba pagando. Así tenemos las poesías. Pero también la otra vertiente de la colección de Felipe II va a ser su interés por la pintura flamenca. Él descubre en ese viaje a Van der Weyden, no puede conseguir el descendimiento. Y manda a Costi que se lo compre. Por eso hay dos en España, uno aquí en el Prado y otro exactamente igual en el Escorial. No consigue el político de San Babón, de Van Eyck, y manda también a Costi que se lo copie. Lo que pasa es que desgraciadamente ese no lo tenemos aquí, no lo tenemos. Tenemos una tabla, el resto anda disperso por el mundo. Y luego va a comprar a patinir o va a comprar cuadros del Bosco. Y es esta doble vertiente hacia la pintura veneciana y hacia la pintura flamenca la que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XVII. Aquí tenemos los cuadros, algunos de los cuadros, porque muchos se perdieron en el incendio del Alcázar en 1734, que estaban colgados en el Alcázar de Madrid en 1628, cuando Felipe IV acababa de comenzar su reinado. Pero ya había sentido la pasión por la pintura, en buena medida animado por el conde duque, en buena medida siguiendo el ejemplo de Carlos de Inglaterra, que había estado en España en el año 23, en buena medida siguiendo también el ejemplo del nuncio Barberín y de su secretario Casino del Pozo, que también habían estado en la corte madrileña en el año 24. Lo que vemos aquí, ¿qué es? Vemos cuadros de Tiziano, arriba, los cuatro que hay arriba, la religión socorrida por España, la alegoría de la batalla de Lepanto, una de las Fulias, el Carlos V. Vemos también muchos Rubens, la adoración de los magos, el retrato de Felipe IV, Hércules, Abraham y Melquisedec, o el de Aquiles, el descubierto en su escondite, pintado por Rubens y con la asociación con Van Dijk. Este va a ser, y un domeniquino, por supuesto. Este va a ser el eje, porque va a seguir la colección española, en tiempos de Felipe IV. Mantienen los venecianos y los flamencos, solo que esta vez son sus flamencos contemporáneos, casi como habían sido entre los pintores del XV y XVI para Felipe II, para él será Rubens. Y Rubens se va a convertir también, después de este encuentro con Felipe IV en 1628 en Madrid, en lo mismo que había sido Tiziano para Felipe II. Va a ser su mejor cliente ahora, el rey, y él le va a mandar series completas de cuadros para la decoración de los sitios reales que se estaban construyendo. Para la Torre de la Parada, un palacete de caza que estaba en los terrenos del Pardo, entra en su taller un centenar de cuadros y los tenemos absolutamente todos, o prácticamente todos los tenemos en el Museo del Pardo. O Velázquez también va a seguir pintando, va a pintar series importantes para la Torre de la Parada o para el Salón de Reinos del Buen Retiro, para retratos que van a colgar por los muros del Alcázar. O se van a pintar, se van a encargar a los pintores más modernos que estaban trabajando en Italia a través de sus embajadores, a través de sus virreyes, y para el Palacio del Buen Retiro, que se estaba construyendo en los años 30, se inaugura en el 1135, pues van a venir grandes cantidades de pintura, pintura flamenca y esta pintura, estos paisajes de Lorena, estos paisajes de Pousset, que eran en el momento en que se encargan un poco el no va más allá de la modernez en pintura. O las series que encargan a los pintores napolitanos, a Lanfranco, a Meniquino, a Calcone, también para la decoración de estos sitios con escenas, con historias del antiguo Imperio Romano, escenas sobre las diversiones de los romanos o sobre los funerales, las exequias de un emperador romano. Una vez que acaban estas grandes necesidades, digamos, de decorativas, de encargar cuadros en tantidades ingentes, Felipe IV va a hacer algo distinto del otro gran coleccionista del momento, que es Carlos de Inglaterra, él compra en bloque la colección de manto, pero luego no compra nada más. Ya tiene su colección, tiene sus cuadros, tiene una maravilla a su alrededor, pero luego se desentiende de la compra de pintura. Felipe IV, cuando muere Rubens, sigue a través de sus agentes, sus embajadores, sus virreyes, consigue cuadros fantásticos. Por ejemplo, la bacanal de Tiziano, el homenaje a Venus, perdón, la ofrenda a Venus, o el corregio que tenemos aquí, pues esos los consigue el Monterrey, se los da el Ludovici, su dueño italiano, a cambio de un principado en Italia, del Principado de la Baltalina. Todo el mundo sabía que si quería un favor de Felipe IV, la mejor manera de llegar a él a través de pintura tan espléndida como esta. Cuadros estos de Tiziano, que su salida de Roma fue un drama para los romanos. Se expusieron públicamente y todos los artistas de la ciudad pasaron a despedirse de ellos. El Almoneda de Rubens, cuando muere, comprará cantidades ingentes también de pintura de Rubens y más Tizianos, el autorretrote de Tiziano que tenemos aquí. Y la Moneda de Carlos II, pues compra el Durero, compra el lavatorio de los pies de Tintoretto, la perla de Rafael, se hace con más cuadros de Tiziano, el Manteña que veíamos antes. En fin, toda esa colección espléndida, aparte de esa colección espléndida, que a su vez Carlos de Inglaterra había comprado de los duques de Mantua. O manda a Velázquez, a Italia, en 1650, que le compre más pintura veneciana, a estos veroneses, a estos tintoretos, además de la colección de vaciados de escultura clásica que están repartidos ahora entre el Museo, la Academia y el Palacio Real. El hijo de Felipe IV, Carlos II, no llegó a las alturas de su padre, evidentemente, pero no fue únicamente ese personaje mediocre, ese gobernante enfermizo, ese último jalón de la decadencia de los austrias, sino que también, a su modo, amó mucho la pintura, le gustó mucho la pintura, se trajo al mejor pintor que había en ese momento en Europa, que era Lucas Jordán, y lo puso a su servicio. Llenó el Alcázar de cuadros de Lucas Jordán, que ahora están en el Museo del Prado, y dejó también una de las piezas más interesantes que tenemos en este museo, como es la bóveda del casón del Buen Retiro, que es una de las grandes joyas de la pintura, el fresco de la pintura decorativa del siglo XVII. Nos hemos movido entre Flandes e Italia, fundamentalmente Venecia o ahora Nápoles. Cuando cambia la dinastía cambian también, digamos, los gustos. Felipe V se va a inclinar por unos pintores que estaban menos representados en la Corte Española, va a ser obras de Pusén, obras de los pintores italianos clasicistas del siglo XVII, no los que Jordán, no los Rivera, no los, digamos, los pintores del color, los pintores de la mancha, sino los pintores del dibujo y los pintores de la línea. Y la mayor parte de los domeniquinos o la mayor parte, algunos de los grandes carrachis o los reini que tenemos en este museo, pues van a proceder, o muchos de los Pusén van a proceder de las compras de Felipe V. Él y su mujer, igual de apasionada, la Corte pasa cinco años en Sevilla tratando de curar a la melancolía del rey, y en Sevilla la reina descubre la pintura sevillana, descubre a Murillo. Por eso hay tanto Murillo aquí. Los austrias no tuvieron pintores españoles. Felipe IV, Felipe II, los únicos pintores españoles que tiene son retratistas, los Sánchez Cuello, los Pantoja de la Cruz. Felipe IV, Velázquez, que es un pintor anómalo, es un pintor veneciano en realidad, en la estela de Tiziano y en la senda de Rubens. Y con algunos cuadros, sí, para rellenar los espacios, o las series para el Palacio del Buen Retiro. Pero en general no le gusta la pintura española, porque el otro gran pintor nacido en España, representado en ese momento, que es Rivera, es un pintor napolitano a todos los efectos. Desde los once años está en Italia, su formación es italiana y nunca pisa la península. Y ahora vuelve otra vez, ahora sí que aparece, este interés por la pintura sevillana. Se compran murillos y se compra también a Farinelli, al cantante, esa Sibila de Velázquez. Y otra novedad importante, que es que hace que tengamos una importantísima, muy importante colección de escultura clásica en el Prado, aunque quede un poco oscurecida por la magnitud de las joyas pictóricas que hay. Y van a comprar la colección de Cristina de Suecia, van a comprar gran parte de la colección del Marqués del Carpio, dos colecciones formadas en Italia, con piezas excepcionales que hasta este momento no habían interesado para nada. En fin, el caso curioso de Felipe IV compra copias, compra vaciados, compra reproducciones, pero no le interesan, por unas razones que ahora mismo no tengo tiempo de entrar aquí, no le interesan en absoluto los originales que a su vez también eran copias de época romana. Fernando VI no nos interesa demasiado, ni tampoco Carlos III, un rey que sí, los menques se le deben a él. Y indirectamente, solo indirectamente, la maravillosa colección de tapices, de cartones para tapices, de Valleu, de Castilla, pero sobre todo los de Goya, casi un centenar, que se hicieron para la Real Fábrica de Tapices, se hicieron para la decoración con esos tapices de los palacios, de los palacios reales, y que se salvaron de la destrucción en 1870, cuando Cruzada Villamil los saca, medio en ruinas, completamente húmedos y apolillados, de los desvames del Palacio Real, donde yacían completamente olvidados. Y, por supuesto, Carlos IV. Carlos IV era el último gran rey coleccionista. Y a él se le deben el cardenal de Rafael, más cuadros de Rafael, Sagrada Familia, cuadros de Goya, por supuesto, vuelve el interés por los primitivos flamencos, con estas tablas de Fremal que compra, y también pintura española, pintura de Murillo, pinturas de Rivalta, pinturas de Juan de Juan de Juanes, o pintura contemporánea española, como pueda ser la de Meléndez. Esta vez, en síntesis, la historia, lo que representa los gustos de los monarcas españoles, con lo que se ha formado la colección, la colección real. Y esa es la primera de estas tres conferencias que nos decían al principio que iba a haber. Son tres conferencias, o son tres fondos, la colección real, la colección de la Trinidad, la colección de pinturas del siglo XIX, que habría que añadir también un cuarto, que van a ser todas las adquisiciones que se están haciendo desde el mismo momento que se inaugura el museo. El museo se inaugura en 1819 y en 1820 se compran los primeros cuadros, que van a ser cuadros de Zurbarán. Y es un poco en torno a esto, son tres fondos muy distintos, porque en la Museo de la Trinidad, como ya les explicarán, lo que hay es pintura española del siglo XVI y del siglo XVII religiosa, y obviamente con las exposiciones nacionales va a ser el origen de la colección de arte del siglo XIX. Pero ni siquiera con eso, porque el Museo del Prado ha seguido creciendo y todavía en fechas relativamente, no se ha dejado de comprar nunca, porque para que se hagan idea de las magnitudes, la colección real son, en el inventario, que son tres mil cuadros, el Museo de la Trinidad, los fondos de la Trinidad son mil setecientos, pero las adquisiciones que se han hecho desde 1850 hasta 1995, que es el inventario, ya son cinco mil y pico cuadros, es decir, se ha duplicado la cantidad, o más que duplicada, la cantidad de pintura original que había en el museo procedente de la colección real, y en fechas, pues en las últimas décadas, se han comprado muchos cuadros, a pesar de que la pobreza del museo, de fondos del Estado español para estas grandes inversiones, pero hemos comprado cuadros tan significativos como uno de los pocos Sánchez Contán que hay en el mercado, uno de los pocos Latour que siguen subastándose, la Condesa de Chinchón, el Barbero del Papa, o el retrato de Goya de Jovellanas. Y es que esta historia del crecimiento, de la evolución de la colección, es una historia muy larga, y a veces, bueno, y se sigue con... ¿Esto por qué no sube? Bueno, esto debería, debería estar subiendo, no sé cómo. Ah, vale. Gracias. Gracias. Y todavía, pues, con esta donación beneficia de hace muy pocos días, vemos cómo el museo sigue, 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 sigue creciendo, y de una manera a veces un poco sorprendente, ¿no?, esta historia del crecimiento de la colección, porque una de las partes más importantes del Museo del Prado, obviamente, es la colección de Goya. Tenemos cien típicos cuadros, es una de las grandes estrellas, y quizá les sorprenda saber que cuando se inaugura el Museo del Prado solo hay estos que ven aquí, es lo único que sé que está colgado. Hasta mitad de siglo no se cuelgan estos tres, la familia de Carlos IV y otros dos retratos más, que además están en una zona prácticamente inaccesible, están en la zona de descanso del rey, la zona que solo es visitable a determinadas personas y que en condiciones muy especiales. Y hasta 1868, hasta los 1870, no se cuelgan los cuadros del 2 y del 3 de mayo, pero no había más cuadros de la colección real. Todas las demás, las majas, los retratos de Osuna, los cuadros de Capricho, todo eso procede de colecciones particulares, delegados de fondos ajenos a la colección real, pero que afortunadamente han acabado recalando en el Museo del Prado. El museo es un ser vivo, es un ser vivo que crece, pero es también un ser vivo que cambia, cambia un poco en la manera de exponer, y podemos ver desde que mitad del siglo XIX, con estos cuadros tapizando de suelo a techo, con estos cuadros mínimos aquí arriba, que apenas se ven en un momento en el que además hasta se compra un catalejo, se pone a disposición del público para que puedan ver los cuadros, que están excesivamente altos, o nadie reconocería la galería central, como estaba en tiempos de Villegas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y hasta la imagen actual de la galería, aunque ahora mismo tenga otro montaje distinto, pero vemos que ha habido también un cambio profundo en la manera de exponer, y también en la manera de relacionarse con el visitante. El Museo del Prado fue durante mucho tiempo un lugar tranquilo, un lugar recoleto, un lugar tan recoleto, tan poco frecuentado, casi tan clandestino, que Jorge Semprún, el que fue ministro de Cultura, y que fue un destacado miembro del Partido Comunista, en la clandestinidad, él contaba que cuando tenía que venir a España para alguna misión relacionada con la clandestinidad, con el Partido, el tiempo que no lo pasaba, digamos, en la reunión, lo pasaba en el Museo del Prado, por dos razones, le gustaba mucho, disfrutaba con la pintura, y dice, es el único sitio en que nadie me va a buscar, aquí no viene nadie. Y realmente, pero hemos pasado de ese museo a este otro, a este museo lleno de colas, este museo imposible casi de ver, es imposible visitar, todos habrán visto la cola que daba la vuelta, casi hasta la puerta de Murillo, cuando hayan venido aquí. Esta relación, este paso, digamos, de ese lugar recoleto, tranquilo, ese templo del saber, a este lugar, donde, para las masas. Algo que, incluso, en el decreto de 2004, por el que, el arreglo de 2004, por el que se rige ahora mismo el Museo del Prado, se decía taxativamente, hay que asumir las nuevas circunstancias que sacan al Museo del Circuito, de los intelectuales y estudiosos de la Historia del Arte, porque es un atractivo turístico de primer orden y un escaparate cultural de la ciudad, al igual que el resto de los grandes museos del mundo. Parece como si, y esto no es algo privativo de España, del Guégen, el Vaticano, la Basílica, el Pompidú, o cualquier sitio que vayan, pues se van a encontrar las mismas masas paradas, delante de determinados cuadros que no se ven, que únicamente se fotografían y parece que la única pretensión, la única voluntad, lo único que mueve a la gente es decir, yo estuve aquí, yo ni siquiera he visto la maja y no sé si esta señal se daría la vuelta para mirarla en algún momento o simplemente posó, cogió y se fue corriendo. No estamos en una sociedad absurda, una sociedad dominada por la novedad, por la noticia, por lo fugaz, frente a la tranquilidad, hacia el sosiego de la colección. Entonces, el texto es un poco largo, pero es un texto muy importante, un texto de Germain Basset, el fue director del Museo del Louvre, que en 1967, fíjese las fechas, cuando las grandes expulsiones todavía no existían, prácticamente, por lo menos en comparación con los fenómenos de ahora, él hacía una reflexión sobre este fenómeno tan actual. Atormentado por la sensación de la actualidad que llega a ser en una inquietud, una obsesión, un vicio, una neurosis, el hombre moderno, el homo televidence, sucesor del homo sapiens, pronto no se interesará por la obra de arte más que cuando se asocia a algún acontecimiento de la vida cotidiana. Lo eterno, para seducirle, tendrá que revestir la máscara de lo temporal. La visita regular y metódica de un gran museo que tiene como efecto una larga sedimentación de cultura que se deposita en el espíritu solo la llevan algunos aficionados, pero estos quedan frustrados ante estos nuevos museos en movimiento incesante, o que en constante reparación están contenados a ser talleres perpetuos. Se llega a añorar las viejas presentaciones del siglo XIX en que las obras nunca se movían de su sitio. En cuanto a las exposiciones, los aficionados eruditos quedan además frustrados por el fenómeno de las multitudes que los obliga a hacer cola ante cada obra, enervados por la impaciencia de los que esperan su turno. Entonces, es necesario abrirle la exposición cuando está cerrada, lo que plantea otros problemas a los organizadores. Ocurre lo mismo en los museos más frecuentados. Ahora ya no es posible en ninguna época del año meditar en la capilla de Medici de Migra Ángela. Añaliza esto que las visitas con guías en todas las lenguas hacen planear por encima de esas multitudes una atmósfera de Torre de Babel. Si Basen levantara la cabeza ahora mismo no se lo creería. Directamente no se creería que esto hubiera podido llegar a este fenómeno. Pero también, y ahora aquí volvemos un poco a retomar el hilo de la colección real, que no crean que me he olvidado de ella, que le voy a dar a la conferencia un giro muy diferente al que ustedes esperaban. También ha habido una diferencia importante en la manera de entenderla, de entender la propia colección. Tenemos que tener en cuenta que la, un poco hablando de la cosa mediática de lo que se espera al visitante en última instancia que compre, que compre todas estas cosas o las técnicas agresivas, que es una idea que tenía estas imágenes de algunos museos para conseguir que vayan los visitantes. Esto no es una broma. En este museo, este pequeño museo de Viena, se hizo una exposición que se llamaba La verdad desnuda con obras de Klim, de Kokoska y de Egon Schill y para atraer al visitante que se fuera a noticia se daba la entrada gratuita y se regalaba el catálogo a los visitantes que fueran o desnudos o en ropa interior. Y ahora mismo se está haciendo lo mismo con otra que se llama Hombre desnudo pues se va a hacer exactamente la misma propaganda y el mismo tipo de marketing. como ven en las antípodas de lo que pueda ser este recogimiento, este templo del saber y de la cultura que eran o debían ser los museos. Pero lo que sí es cierto que tomo el hilo es que esta incorporación de los fondos de la Trinidad o la incorporación de la pintura del siglo XIX en su momento o la llegada del Guernica en 1981 supusieron un antes y un después de la colección y desde luego en los tres casos se produjeron importantes repercusiones. Un poco el objeto de las reflexiones que quería plantear alrededor de la colección real es ver cómo con estos miembros se ha tejido un museo y qué papel, qué lugar está ocupando lo que eran los fondos de la colección real en los distintos museos del Prado que se han ido sucediendo a lo largo del siglo XX hasta llegar ya a la primera década avanzada, a la segunda década avanzada del propio siglo XXI. Porque realmente en el museo lo que hay que tener en cuenta cuando visitamos el museo, cuando vemos cómo ha sido el museo en el pasado es qué es lo que se nos quiere contar a través de esta colección y cómo se nos puede y cómo se nos quiere contar. Porque esto es algo enormemente cambiante. Por ejemplo, os decía que en 1872 llegan, se incorpora el Museo de la Trinidad con 1700 cuadros. El Museo del Prado solo acepta 83. El resto quedan depositados en los almacenes del Ministerio de Fomento o empiezan en la larga dispersión por parroquias, por colegios, por embajadas, por museos por museos de provincia. Incluso cuadros tan absolutamente fantásticos como estos que tenemos aquí y algunos más que proceden de la Trinidad, Federico de Madrazo los va a dar en préstamo a museos de provincias porque a él no le gustaban, no le interesaban absolutamente nada. Por ejemplo, las pinturas de Maderuelo que tenemos aquí, las pinturas de las capillas románicas, un poco una de las joyas de los orgullos del museo. Resulta que estas capillas de la de Maderuelo se empieza en 1920, esta misión se tiene muy larga, no se la voy a contar, no se preocupen, pero en 1920 se empieza a intentar para rescatarlas de la ruina que pasen al Museo del Prado a través del ministerio. El Museo del Prado se niega, se niega en redondo, no quiere saber nada de la pintura románica en ese momento, que dicen que eso no pega en el contexto del museo y que incluso lo que propone Elias Tormo, un historiador prestigioso amante del mundo medieval, no nos llevemos a engaño, es que esta iglesia románica que está en el retiro se reconstruya, se coloque en los jardines del Museo Arqueológico y se pongan allí las pinturas. No llegan hasta 1950, entonces, es cuando se impone el traslado al Museo del Prado y el director del museo, que en ese momento es Sotomayor, no las quiere, se resiste, dice que exponer esto en el Prado es como legitimar a Picasso, esto es una auténtica locura y ahora las ven, la visita realmente ahora mismo empieza por las capillas románicas en este famoso bucle que tenemos o el destierro al que está sometida la pintura del siglo XIX. En la primera exposición del museo, en 1819, hay una sala dedicada a los pintores contemporáneos donde hay algunos cuadros de Madrazo, cuadros de Aparicio, cuadros de Goya, pero, y esa sala pues va a seguir durante todo el siglo XIX, todavía tenemos a final del XIX esa sala de los modernos, pero en 1898 toda la pintura del XIX se va del Prado, la hecha, la expulsa, hay problemas de espacio, no se cabe, no interesa esa pintura, se crea el Museo de Arte Moderno. En 1970 el Museo de Arte Moderno pasa a ser Museo de Arte Contemporáneo y la pintura del XIX vuelve al Prado, pero no viene a Villanueva, se queda en el casón y se cede al Museo del Prado para instalarla y hay una resistencia, una tremenda resistencia del Museo del Prado a aceptar la pintura del XIX hasta tal punto que los catálogos del museo, los que se editan en las tres ediciones de la década de los 70, de los 80 y de los 90 no incluyen la pintura del XIX. Tienen su propio catálogo, un catálogo aparte, como si no se quisiera contaminar, dejar, sí, es nuestro, pero dejémoslo ahí, donde no molesta y, en cambio, pues ahora mismo la pintura, el arte del siglo XIX ocupa una parte enormemente importante, aproximadamente un 20% de la superficie expositiva. de los 1.300 cuadros o 1.400 que hay expuestos ahora mismo, pues en 200 y 250 corresponden a la pintura del siglo XIX. Con lo cual, sí que esto nos puede hacer pensar que el Museo del Prado es uno, pero está cambiando continuamente, está en un continuo movimiento y la pregunta es qué hace la pintura de las colecciones reales dentro de este contexto. Porque al mismo tiempo también se han producido una serie de cambios dentro del montaje. En un primer momento los cuadros se encuentran simplemente agrupados por escuelas nacionales. La escuela española, la escuela italiana, la escuela francesa-alemana y después aquí se pone la escuela holandesa que se va a ir yendo con ese criterio, un criterio meramente geográfico que además ni siquiera responde a la realidad del siglo XVII, sino que está no se me ha ido la palabra, está de acuerdo con los criterios de las divisiones políticas de principios del siglo XX. O el otro criterio es el de ser, estar entre las obras más hermosas, las mejores joyas de la colección, como va a estar esta sala ovalada, lo que es ahora mismo la sala de Velázquez, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, donde cuelgan, aquí vemos cuadros de Rafael, vemos cuadros de Rivera, vemos cuadros de Domeniquino, vemos cuadros de Velázquez, simplemente es un posturri, como un florilegio de la pintura más bonita, pero sin ningún tipo o sin ningún tipo de criterio. Y de ahí, digamos, pasaríamos a la concepción que ha primado en el siglo XX, que sigue todavía ahora mismo, que lo que tiene que ser el museo, ofrecer el museo, es una panorámica, una historia de la pintura española desde el Renacimiento, desde la Edad Media, ahora mismo, hasta el final del siglo XIX. Aquí está el catálogo del XIX, que se me había quedado descolocado. Lo que quiero decir es que no hay un único museo posible, ni tampoco un solo montaje que no haya sido criticado en su momento. Por ejemplo, ahora mismo, tenemos tres de los Goyas más famosos, más conocidos, de los que la gente se arremolina para ver en el museo. Y nos podría sorprender saber que en 1875 Zeferino de Araujo, en su libro sobre los museos de España, hace una crítica feroz al hecho de que se haya dedicado una sala monográfica a Goyas en el Museo del Prado. Dice, no creo del todo necesario llenar una sala casi exclusivamente con sus obras, distinción que nunca se ha pensado hacer con ningún otro pintor, teniendo un número suficiente de composiciones de Rubens, de Tiziano o de Velázquez para haber dedicado a cualquiera de ellos esta especie de apoteosis. Y tanto menos me parece acertada la idea que podrá tolerar solo el capricho, la moda del momento, que cuadros que figuren en lugar preeminente como la familia de Carlos IV o las escenas del 3 de mayo, retratos como el de Fernando VI del autor, más le perjudican que le favorecen. Es decir, que estamos en una cosa completamente relativa, cambiante, pero sí hay una cosa evidente, y aquí sí que volvemos a la colección real, es que lo que singulariza el Museo del Prado, lo que le hace ocupar un lugar de honor entre los cinco o seis mejores museos del mundo, no son los fondos de la Trinidad, no son los fondos del siglo XIX, sino que son la colección real. Esos Boscos, esos Tizianos, esos Veroneses, esos Velázquez, los Murillos, los Goyes y los Becos, que aunque sean comprados después, entran dentro de lo que era la lógica de la propia colección real, porque todos esos cuadros, todos esos pintores, forman parte del canon, del canon oficial, de lo mejor, de la pintura de la Edad Moderna. Y si cogen cualquier libro de historia del arte, por general que sea, se encontrarán que muchos de ellos o todos ellos se encuentran allí reproducidos casi de manera obligatoria. No se puede entender una historia general del arte sin que estén las Meninas, por ejemplo, sin que esté el Carlos V o en la Batalla de Milberg, o muchos otros cuadros que ahora mismo tenemos en el Museo. Y, aunque nos duela, pues Fernando Gallego no es Roger van der Weyden, ni José de Madrazo tampoco es Jericol. Es decir, que con estas imágenes ¿qué podemos ver? Digamos, la debilidad frente a la potencia de la colección real. Esa debilidad, esa pintura de segunda, de tercera fila que es la pintura española del siglo XV, del siglo XVI o la pintura española del siglo XVII. Pero además, la potencia y lo importante de la colección real, de los cuadros de la colección real, no se limitan solo al terreno de la historia del arte, sino que pueden tener un importante rédito político. En distintas ocasiones, pues el rey cuando se inauguró la exposición señaló cómo el Museo del Padre es un territorio común, es una seña de identidad de los españoles. Y Rajoy, en el discurso que dio para la recepción de la donación barecisa, insistió en lo mismo. Porque el Museo del Prado, la colección real del Museo del Prado es la propia historia de España como una enorme potencia cultural. Y por eso, esta foto no es absurda, aunque lo parezca. esta imagen en la que Zapatero está conversando con Kofi Annan delante de un cuadro del Bosco en el año 2008 y puede decir ¿por qué no se hizo esto en la Moncloa? ¿Por qué se hizo en el Prado? Porque está legitimando un poco la potencia de España en su historia, en su cultura, dentro del Museo del Prado. Una imagen que nos recuerda mucho a este orgulloso Napoleón enseñando sus conquistas, sus museos, la potencia del imperio que había construido también sobre las obras sobre las obras de arte. Y esto ahora vamos a ver un poco cómo eso se ha traducido en los distintos montajes del Museo. El Museo se trata muy rápidamente en esta formación del Museo más que nada porque está en el título de la conferencia Origen del Museo del Prado me daría un poco de cargo de conciencia no decirles que el Museo del Prado se inaugura en 1819 cosa que imagino que ya casi todos sabrían y es como la idea de formar un museo con la parte de la colección real es algo que surge en el siglo XVIII en toda la Europa civilizada en toda la Europa ilustrada es cuando se empieza a pensar en crear el primer Museo del Louvre cuando se crea el Museo del Dresde cuando muchos los museos vaticanos como una prueba más poco de ese beneficio de la instrucción que el arte puede aportar a los ciudadanos. En España se quiere hacer Menx el pintor de Carlos III quiere hacerlo escribir una carta diciendo desearía yo que en este Real Palacio se hallasen recogidas todas las preciosas pinturas que hay repartidas en los demás sitios reales y que estuviesen puesto en una galería digna de tan gran monarca donde fueran conocidas y estudiadas de los inteligentes pero Carlos III no le hace caso. Lo va a intentar José Bonaparte crea el Museo Josefino en la Gaceta de Madrid en diciembre de 1812 pero la guerra las circunstancias no impiden el que esto llegue a llegue a Puerto. él habla también con obras intenta con obras procedentes de los comentos suprimidos comentos exclaustrados con obras que separadas de la vista de los conocedores se llevan hasta aquí encerradas en los claustros pero dice que también se tomen cuadros que sean necesarios de sus colecciones con una idea importante que brille el mérito de los grandes pintores españoles. Cuando se crea incluso hay una idea en tiempos de Carlos IV de crear en la corte un museo de pinturas trayéndose cosas buenas de provincia se copia los murillos de la caridad se traen a Madrid pero luego se vuelven sin el proyecto este se aborta tampoco vamos a entrar en esas cosas y llegamos a 1819 cuando se inaugura el Museo del Prado se inaugura Fernando VII una estupenda operación de imagen él que es uno de los reyes más vandálicos y más menos recomendables que hemos tenido pues quiere hacer un lavado de cara de bueno pero soy un monarca culto atiendo las demandas sacerdas de mi pueblo y voy a dar mis cuadros para un museo de pintura sí pero realmente lo que está haciendo también es quitar cuadros que no le gustan cuadros que le están estorbando profundamente o sea en 1819 cuando se llevan un museo absolutamente en ruinas aquí pueden ver que faltan las cubiertas faltaban todas las cubiertas en el año 19 esto había sido cuartel de caballería francesa se habían quitado los techos de plomo para fundir balas y el edificio no tenía ventanas no tenía suelos no tenía absolutamente no tenía absolutamente nada era una auténtica una auténtica ruina pues allí se inaugura en 1819 con 311 cuadros pero habían dado vean 1500 en los almacenes en 1828 hay una digamos hay una epidemia de ratas y se colgan muchos más se llega hasta colgar 740 cuadros pero también está aumentando el número de los cuadros depositados por lo cual nos podemos pensar que es lo que era el Museo del Prado para Fernando VII un museo un almacén o una especie de vertedero un sitio donde desechar lo que no le estaba gustando ni le estaba interesando pero hay una cosa muy interesante cuando se inaugura el Museo del Prado solamente es en la parte de Goya la primer la planta principal entrando por Goya solo se colocan lo único que estaba habitable por otra parte pintura española y desde este momento la historia del descubrimiento de la pintura española que se pone de moda después de la invasión francesa de los saqueos de los generales de los generales franceses pues va a ir paralela la pintura española a la historia del Museo del Museo del Prado porque solo en el Museo del Prado se podía conocer la pintura española solo en el Museo del Prado está Verázquez es lo que dicen todos los viajeros aunque son conscientes de que hay maravillas de Veneciano de Rubens solo tienen ojos y solo alaban la pintura española porque saben esa singularidad y esta asociación entre el Prado y la Escuela Española de Pintura es algo que se va a mantener para siempre os he dicho antes que en las colecciones de los austras no hay casi pintura española salvo Rivera que es un pintor napolitano y Velázquez que es un pintor completamente veneciano pero la cosa va a cambiar va a cambiar con los Borbones hemos hablado que Farnesio compra Murillos que Carlos IV compra Juanes y compra Rivalta y esto se va a consolidar definitivamente cuando ese aquí tengo un pequeño caos los Juanes que compra Carlos IV cuando en 1899 la sala central del museo se dedica a Velázquez destino que no va a cambiar en absoluto embargo este Prado de 1819 no revela en absoluto lo que era la colección en real solo pintura española donde están los flamencos donde están los venecianos ese reflejo de la colección real que solo hay colección real se produce en 1821 y los años siguientes cuando a medida que se va reconstruyendo el edificio va entrando la escuela italiana la escuela francesa la escuela alemana la escuela la escuela flamenca pero se da también se produce un tremendo un tremendo contrasentido digamos que el museo del Prado es la escuela española se quiere exaltar la escuela la escuela española pero sin embargo está en la parte menos importante la parte con muchos problemas de luz un problema mal iluminada en la que se ve tan mal como que por ejemplo aquí ven las meninas que está a contraluz de una ventana no había manera humana de poder ver poder apreciar las meninas en condiciones mientras que la pintura italiana estaba en la galería central que era la parte más importante y a esta colección a esta exposición se van a hacer muchas críticas a lo largo del siglo XIX ya al año siguiente en un periódico español la crónica artística se dice que los cuadros están confusamente hacinados como los tener en un gabinete particular que no hay un orden cronológico que no hay cartelas que no se entiende nada que se deja al inteligente la precisión de adivinar las diferentes épocas de nuestra España y de hecho es que en el Museo del Prado no hay cartelas hasta 1856 que se pone lo único que había eran estas chapas de latón que hacían referencia al catálogo a través de lo cual mirando el cuadro mirando la chapa mirando el catálogo podías llegar a saber que es lo que tenías ahí delante y críticas parecidas son las que hace Richard Ford en su libro importante dice hay poco orden arreglo científico sistemático o clasificación no hay series de pintores estableciendo la cronología es más bien una colección particular que nacional y más bien fruto de la casualidad y del capricho y en 1870 cruzada a Villa Mil reclama que se colgara a los españoles en la galería central porque eran la parte más la parte del león de la colección y dice que cómo ha mejorado los cuadros de Velázquez las hilanderas el mercurio y argos las lanzas que están aquí cuando se han sacado de las salas en las que estaban y se han llevado a un sitio en el que hay una buena una buena iluminación y en 1883 Manuel Bartolomé esto es un caos absoluto se me ha descolocado todo perdonen me suele pasar también en clase que vean que estoy como en familia así está aquí dos más atrás está aquí está aquí Cosío que fue uno de los grandes pedagogos españoles fue uno de los fundadores de la institución libre de enseñanza escribe un artículo que se llamaba Algunos vacíos del Museo del Prado y decía el museo no encierra todo lo preciso para seguir en él un curso completo por alimentar que sea de la historia de aquel arte de la pintura cosa a la que tampoco se ayudaba en la colocación de las colecciones estamos ante un concepto completamente nuevo de lo que tiene que ser un museo o sea un museo ya no es o a finales del siglo XIX no se quiere que sea un sitio dedicado al esteta un sitio dedicado al estudiante de Bellas Artes que copia cuadros para mejorar su pintura lo que quiere es que el museo sea didáctico que el museo explique la historia de la pintura desde el principio hasta el final lo que se podía hacer en la National Gallery lo que se podía hacer en el Museo Metropolitano de Nueva York y no se puede explicar la historia de la pintura por lo que les decía antes porque la colección real no es la colección de la pintura española es la colección del gusto o perdón la pintura la pintura la colección del gusto de lo que les gustaba a nuestros a nuestros reyes y un otro crítico Balart un poco después en 1893 se preguntaba decía que era muy bonito que estaba muy bonito puesto el Museo del Prado pero es el orden más conveniente para un museo es lo agradable del conjunto lo que principalmente se busca en la galería de cuadros dice no lo que se busca es aprender lo que se gusta es saber la historia del arte la de la evolución del pintura y esto se va a conseguir en 1899 cuando desaparece esa sala potpurrí de los mejores cuadros como digo el Centenario de Velázquez se organiza esta sala dedicada a Velázquez que supone un cambio radical en la manera de exponer el museo la colección real Velázquez como eje de la colección real Velázquez como eje de la pintura española estamos uniendo por primera vez ese concepto de escuela española colección real y está también la idea de exponerlo de una manera ordenada de una manera celial de una manera cronológica los cuadros por el orden en que se fueron pintando por Velázquez aunque eso supusiera sacrificar por entero el ornato y el efecto de una agrupación más o menos artística de las obras al fin de que estas puedan ser examinadas siguiendo las diferentes épocas a que corresponden entonces aquí estamos sentando un poco las bases de lo que va a ser el Museo del Prado en el siglo XX ese museo histórico ese museo inteligible ese museo que quiere transmitir que quiere convertirse por primera vez que solamente museos europeos ya lo habían hecho antes en Viena se había hecho en el siglo XVIII se quiere convertir en un libro de historia de historia del arte porque el museo el museo de finales del siglo XIX de los primeros años del siglo XX aquello era un caos en Villegas el director era un pintor un pintor que lo que le gustaba era que cada diez días cambiaba los cuadros de sitio los llevaba a una sala los trasladaba a otros para que la gente se divierta viendo que el museo cambia o para establecer diálogos entre cuadros que eran que eran semejantes aquello ya era era tal desconcierto del Prado era tal despiporre que en la Baedeker que era la guía Michelin del XIX la que está explicada a los turistas pues en tal museo en la primera planta puede ver este cuadro este cuadro este cuadro no dejen de ver en la tercera este otro y llega un momento que dicen renunciamos a decir cómo está colocado el museo del Prado cualquier cosa que le digamos no se lo van a encontrar porque cambia continuamente y es en esta situación de caos absoluto caos que por otra parte lleva después al robo del tesoro del delfín y se tarda días en saber que habían desaparecido prezas justamente porque hoy están aquí mañana estarán allí nadie le extrañaba que de repente no hubieran una copa y dice estará en otra sala dice no ya estaba vendida pero entra se crea en 1912 el patronato del museo del Prado el primer patronato fue un patronato absolutamente beremérito con gente entusiasta gente que amaba el Prado por encima de todas las cosas como Lázaro Galdiano ahí estaba también Aureliano de Beruete que después sería director estaba el duque de Alba que fue el que hizo la colección Alba que han podido ver en la Cibel en gran parte la hace este Carlos Stuart Fitzgen que era el presidente del patronato estaba un gran historiador como era Elías Storm y después estaba Gómez Moreno es decir gente que sabía muy bien lo que se hacía que ese parado no podía ser que había que intervenir que había que darle digamos otro sentido y que había que darle otras dimensiones había que hacer del Prado un museo serio entonces se hacen una serie de propuestas entre ellos que básicamente parten de dos condiciones una que el museo del Prado ni es ni puede ser una galería completa donde se puede desarrollar toda la historia del arte sino que es un conjunto de colecciones maravillosas con cuadros con muchos tizianos con muchos rubens con muchos con muchos boscos y con muchas otras cosas y que realmente se debe hacer exponer se debe hacer un montaje que respete y que ponga de manifiesto esa riqueza esa singularidad del museo del museo del Prado ningún museo del mundo tiene tantos tizianos como nosotros ni tantos rubens ni tantos boscos ni tantos veroneses eso es lo que quieren que se resalte que no se veía en los montajes anteriores y al mismo tiempo la idea es que en el primer museo nacional debe exhibirse y admirarse la pintura española cronológicamente y por autor es decir estamos se juega con dos ideas el museo del Prado debe manifestar claramente lo que eran las joyas de la colección real y debe contar la historia de la pintura española y para eso se aprovecha que una primera ampliación que se hace del museo del Prado que es cuando se añaden esta ala y este otro ala las añade Fernando Arbós y esto en la planta sería esto se lo pueden ver mete estas dos alas sobre el edificio de Villanueva que se aprovecha para hacer una reorganización de las colecciones que pueden ver como ha cambiado este nuevo montaje que se plantea y que se hace para Beruete en el que vamos a tener el primer Prado moderno es un Prado que empieza se concibe en tiempos de Beruete pero Beruete muere en 1921 no le da tiempo nada más que inaugurar estas salas francesas aquí en la parte las salas del Greco la sala de Velázquez no remodelaba pero el resto la muerte se lo impide y va a ser su sucesor Sánchez Cantón como su director quien haga esta primer remodelación del museo lo que va a ser el primer plan museológico coherente pero que ya está partiendo de estas ideas de Márquez de Benclán del Márquez de Casa Torres que está partiendo de las ideas del Patronato de 1913 en la cual se va a conjugar se va a utilizar la colección real para explicar cómo ha evolucionado la historia de la pintura de la pintura española entonces aparte digamos de colocar aproveche de dejar la Galería Central todo esto es rosa para la pintura española empezando en los pintores del XVI en Berruguete luego Rivera llegar a Velázquez seguir las pinturas de la segunda mitad del siglo XVII los murillos los cuellos y terminar en Goya con la familia de Carlos IV aquí todo el eje principal del museo es la pintura española que parte por un lado de la influencia de la pintura flamenca del siglo XV los pintores flamencos que están aquí que son los que dan origen a los Fernando Gallegos y compañía y por otro lado de los pintores del nacimiento italiano estarán los Rafaeles estarán todos estos el Frangélico el Manteño todos estos cuadros de la colección por aquí continúa la pintura italiana con los grandes venecianos con Tiziano Tintoretto Veronese para llegar al greco ese pintor puente ese pintor discípulo de Tiziano Tintoretto que se formó en Venecia que ha venido a España y que en este momento se considera el verdadero maestro de Velázquez el libro de Beruete habla como toda la dependencia de Velázquez es Beruete a través de la pintura digamos de Tiziano se llega digamos a Velázquez es como se puede entender a Velázquez y aquí la pintura de Rubens de Bandic que es como se puede entender que son los que tienen la gran influencia en Murillo en Carreño en los pintores de la segunda mitad del siglo XVII para culminar la pintura española en Carreño y lo que no se sabe como meter dentro del esquema pues la pintura italiana al siglo XVII arriba a las alas altas la pintura francesa que no sabemos que hacer con ella vamos a llevarla para abajo más luego los sobrantes de pintura flamenca y gollas que se van colocando por donde se pueden dentro de él dentro de él las plantas las plantas del museo es un plan absolutamente lógico absolutamente inteligente que está vigente sigue vigente todavía esa idea de la construcción de la pintura cinco minutos no se preocupen déjenme cinco minutos más termino muy rápidamente cuando se vuelve a ampliar el museo del Prado en el 56 añadiendo otras mochilas más a lo de a lo de a lo de a lo de Arbos la cosa no cambia pintura italiana tiziano pasamos al greco Velázquez los flamencos la pintura española de Murillita el Goya pero hay una novedad Sánchez Cantón decide que toda la colección real toda la colección importante tiene que tener una representación en la planta alta y aquí coloca los pintores franceses los retratistas de Felipe V y baja los pintores italianos por lo menos algunos del siglo del siglo XVII y hace también otra cosa muy importante que es la primera vez que se hace una de las singularidades de la colección del Prado es que tiene muchas series completas está la serie de Rubens para la Torre de la Parada están las series de Velázquez para la Torre de la Parada las series del Salón del Reino las series de los paisajes italianos para el Buen Retiro las series de las exequias del emperador y de los diversiones de los romanos para el Buen Retiro están las series de los tapices están las series de las pinturas negras cosas que casi ningún museo del mundo tiene series tan completas porque no parten de una colección sino de un desmembramiento se han comprado sueltas para ir allegando entonces tenemos piezas en los otros museos pero no tenemos tantas series y tan completas y Sánchez Cantón es el primero en dedicar un poco una sala entera la sala grande la planta baja lo que ahora está ocupada por la pintura del siglo XIX a los cuadros de Rubens y sus discípulos para la torre de la parada y en medio de esto hay algo que está escamoteado como hemos visto están los primitivos flamencos y los boscos están los rafaeles están los triciones veroneses están los Rubens están los bandiques pero faltan hemos tratado de las colecciones importantes importantísimas de la colección real que es la pintura italiana barroca la pintura italiana del siglo XIX una pintura que había caído en el olvido a finales del siglo XIX cuando cambió el gusto pero que en toda Europa se estaba reivindicando en los años 50 a partir de esta exposición de Caravaggio que organiza Longhi en Milán y luego las exposiciones de los boloñeses en los años 60 que el Prado se ha quedado al margen de ella y que en angulo y Sánchez Cantón quieren reivindicar y en 1963 plantean que no estaba prácticamente en el esquema Sánchez Cantón nada más que en esas salas en primera planta pero lugar muy marginal plantean que España se tiene que poner al día tiene que incorporar estas corrientes historiográficas se investigan los depósitos se traen cuadros que están depositados en algunos sitios absurdos como la Universidad de Granada el Dipomenes Atalanta o la Universidad Central el Venus y Adoni y se restauran y con todo ello se va a hacer una gran exposición en 1970 para celebrar el 150 aniversario con la pintura italiana del siglo XVII que es un poco la reivindicación una cosa tan digamos tan puntera que casi escandaliza casi choca choca profundamente y en las críticas salvo la que hace Milicua en la revista Goya las críticas de periódico las críticas habituales por ejemplo la que hace Campoy que es el crítico más conocido de este momento de arte dice sí, ha hecho una gran exposición ha hecho un catálogo estupendo ha sacado muchos cuadros pero ¿por qué saca esos cuadros tan malos? ¿por qué no ha hecho la exposición con Velázquez o con Tiziano o con Rubens en vez de con esa pintura digamos esa pintura de segunda una opinión que me ha tardado mucho tiempo en ir cambiando y en reivindicar para esta parte de la colección un lugar importante pero luego a partir de este momento no se puede hablar de una organización de las colecciones más que bien más que nada es una desorganización de las colecciones en 1970 aparece esta portada de ABC absolutamente alarmista este cuadro se encuentra en grave riesgo las meninas la fraude ¿qué pasa aquí? dice bueno pues que el Museo del Prado no tiene condiciones no tiene climatización ahí la polución es cada vez mayor hay que hacer una remodelación completa del Museo del Prado y desde el 70 y todos los 80 el Prado está viendo salas cerrando salas cambiando salas a medida que van avanzando las obras sin que se cierre se cierre el museo y no se puede hablar digamos de un plan museográfico lo que sí se puede hablar es esa conciencia de que tampoco cabe todo en el Museo del Prado y se empieza a hablar de desoblar el Museo del Prado de sacar a Goya de Goya hacer un museo aparte con sus cuadros y se empieza a pensar en distintas ubicaciones primero que en el museo en el jardín botánico después se consigue Villahermosa pero se pierde Villahermosa porque se le pasa a la Thyssen se habla del Ministerio de Agricultura estamos en un momento también de cambios absolutos en el que el Prado conoce algunos de sus montajes más desafortunados como el que pudo podemos ver en esta planta de 1993 en el que este lugar de honor de la Galería Central está ocupado por pintura absurda no una pintura absurda perdón nada es absurdo en esta vida pero dentro de lo que es la riqueza de la colección por pinturas digamos mucho menos significativas como son la pintura francesa de Felipe V o como son la pintura italiana del siglo XVIII ¿por qué? pues porque al conservador le gustaba mucho y en ese momento casi era prácticamente el director en funciones del museo voy a poner aquí lo que me gusta pero aparte de eso cuando se vuelve a pensar en organizar el museo del Prado seriamente es cuando se han terminado las obras se ha planeado la ampliación es en la época estupenda en la que el director es Fernando Fernando Checa entonces aquí hay una idea se juega con esta idea como ven estamos llegando estamos en 1999 o sea no queda no queda nada se juega con estas dos ideas lo que tenemos es una colección contar la historia de la pintura española pero al tiempo tenemos que contar la colección real entonces hace un planteamiento digamos histórico hay cambios importantes porque claro los tizianos que antes estaban arriba para dar paso a Vélez que ahora tienen que pasar aquí abajo pero bueno se entra por aquí se va avanzando por el renacimiento se sube al barroco y se continúa con Goya y se termina con Goya es decir un plan cronológico lógico y tal pero se mantiene mucho también la idea de resaltar la colección la colección real y por ejemplo en toda esta zona en la que como ven hay pintura hay esculturas hay monedas hay pintura española hay pintura italiana y hay pintura y hay pintura flamenca se está dedicada prácticamente a los cuadros que conexionó de Carlos V y de Felipe II para ver junto lo que era este gusto multiforme del rey están las esculturas de Leóni los retratos de Moro las monedas con sus imágenes los cuadros de Tiziano o los retratos de corte de Sánchez Cuello y de Pantoja de la Coru se respeta el orden cronológico pero también se está subrayando se está señalando de una manera enormemente importante lo que era la colección real o se dedican salas enteras a poner lo que eran estos núcleos esta sala que se dedica a las colecciones de escultura de Cristina de Suecia que son las que compra Felipe V perseguidos por el retrato de la reina de Sebastián Burdón entonces tenso cuenta la diferencia que hay entre esta sala organizada así con ese criterio de que se vea realmente que respondía esa colección a como era digamos antes como estaba antes que estaban como meros elementos decorativos como piezas sin ningún tipo de importancia colocadas entre los machones de la planta baja y rodeando esta pintura del XVII o como cambia también la idea de las exposiciones que va a celebrar el museo ya estamos en el 2000 que si en los años 80 había sido toda una reflexión sobre la pintura española lo que se hace son exposiciones sobre el greco sobre a ver si lo mantengo por orden Murillo Valdez Leal Zurbarán Velázquez y Rivera ahora en los tiempos en que Fernando Chica es el director lo que se reflexiona es sobre la colección real la exposición sobre Felipe II coleccionista y mecenas que se hace en el Prado o para celebrar digamos el centenario de Velázquez sobre Velázquez de Rubens y Van Dyck que es una meditación también sobre esta pintura de corte o la almoneda o la almoneda del siglo que es otra exposición en la que se explica y se cuenta pues una parte muy importante de esta historia de esta génesis de la colección real como es la la compra de las pinturas del pobre y desventurado Carlos I es aquí cuando se plantea hacer la ampliación al museo al museo del ejército y dedicar reconstruir en lo que fue el palacio del buen retiro lo que era también esa pintura de los sitios reales en tiempos de Felipe IV colocar alrededor del Salón de Reinos los cuadros de los triunfos de los emperadores o los cuadros de Rubens para la torre de la parada o poner los paisajes de Pusende y de Claudio Lorena que se habían pintado para este sitio esto pues quedó frustrado pero en 2005 todavía pues en alguna exposición que sigue la misma senda que se habían hecho en tiempos de la dirección anterior se hace la exposición el palacio del rey planeta con un ensayo de lo que podía ser esa reconstrucción de esa parte de la colección real en el Salón de Reinos cuando se reconstruye más o menos no con las medidas exactas porque era ligeramente más pequeño el espacio lo que era el Salón de Reinos en su disposición original o mostrar también a dos alturas como se hacía en el siglo XVII estas series napolitanas dedicadas a la pintura de pintura de pintura italiana que se había creado en tiempos de Felipe IV para sus palacios este es el catálogo del catálogo de la exposición y todavía en una exposición mucho más reciente en 2010 pues la naturaleza ideal que no sé si la vieron pues el conservador de pintura italiana hizo esta preciosa propuesta para que se viera la potencia de esa galería de reconstruir uno de esos conjuntos de la colección de la colección real con los paisajes de Claudio de Lorena para el buen retiro y con esto digamos ya llegamos al final llegamos a hoy llegamos a esa galería central del museo del Museo del Prado en el que el Museo del Prado vuelve a esa a moverse dentro de esa dualidad por un lado se cuenta el estudio de la pintura española el famoso bucle que empieza en las capillas románicas acaba en la pintura del siglo XIX pero por primera vez en toda en toda su historia la galería central está dedicada a expresar un poco esa potencia esa belleza esa maravilla ¿no? de lo que habían sido los grandes cuadros de la colección real a mitad Tiziano la otra mitad Rubens y en el medio pues la pintura de Velázquez muchísimas gracias y perdón por haber retrasado un poco aplausos